De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Estamos espectacularmente bien, sí, porque estamos revestidos de la vestidura de Cristo Estamos con su palabra, estamos con su ejemplo ¿Quién contra nosotros? Nadie puede, tenlo claro, que si tú estás con el Señor y estás revestido de Él como lo habíamos hecho Nada, nadie, como decía San Pablo ¿Qué es lo que decía? ¿Quién contra mí? Que el hambre, la muerte, la persecución Nada Yo con el Señor siempre adelante Y hoy día Con todo lo que está pasando Están, nos están llevando para allá, para acá Que hagamos esto, que hagamos lo otro Y me han pedido precisamente Que por favor lea de nuevo la carta Que el Padre habla sobre las cadenas Por favor Por favor, escuchemos Seamos consecuentes ¿Ya? Y ojalá saquemos la palabra cadena de nuestra boquita Sino que cuando juntemos la noche a orar Juntémonos A rezar el rosario Pero no, hagamos cadena No La palabra cadena está mal usada Cadena significa algo así Que me tiene unido Y que no se va a romper Ojo, escuchemos Ya lo que dice El Padre sobre las cadenas Y dice lo siguiente Queridos amigas y amigos Preocupados por las cadenas de oración Que me llegan Sobre el trabajo Prosperidad Ángeles La Virgen Madre Teresa Calcuta Entre otras Con oraciones lindas Pero que terminan condicionando En no tener que mandarlas a otras personas Ofreciendo premios o sorpresas milagrosas Al segundo o cuarto día O exigiendo mandar a la Virgen rápido Fuera de nuestro hogar Para que pueda circular Por eso le pedí al Padre Adolfo Franco Me diera su opinión Y escribiera al respecto Aquí va la respuesta Esto de las cadenas de oración Es una aberración Con mayúsculas lo pone Que va contra La fe Es querer manipular la providencia de Dios Que por ser de Dios Actúa libremente Y que no está sujeta a condiciones Como envíe a diez personas Ni está enviando amenazas Si no lo hace Le sucederá todo lo contrario Y lo malo Es que lo envían personas Que deberían tener Más formación cristiana La fe cristiana Destierra las amenazas Y no aceptan los tabúes Podrán leer Entre otros textos Deuteronomio capítulo 18 Versículo del 10 al 12 Anótenlo Deuteronomio capítulo 18 Del 10 al 12 Estas fórmulas Que hay en esas cadenas Tractan de convertir a Dios En una receta Esto es Más lo otro Y te resultará Un beneficio Si no lo haces Se convertirá En una maldición Creer en Dios En su paternidad Y en su providencia Es algo muy diferente No se trata De asegurarnos Las cosas Mediante Nuestros recursos Sino solo La seguridad De quien sabe Que está En las manos De Dios Ojalá Esto les sirva Para poder Parar Estas cadenas Un abrazo Y mis oraciones Padre Juan José Y pone una nota Con mayúscula Y sobrallado Y dice Espero Que de una vez Por todas Se entienda No a las cadenas Y no se sientan Culpables Por no enviar Las oraciones De Dios De la Virgen Por favor Por favor Hermanos Hermanas Dice aquí Esto de la cadena De oración Es una aberración Tengámoslo claro Son lindas Y Satanás Así no nos va a poner Oraciones feas No nos va a poner Cosas que nosotros Vamos a decir No Todo lo contrario Nos pone Esas oraciones Preciosas Pero Afinarnos en cadena Nos muestra Un Dios falso Nos muestra Un Dios castigador Nos muestra Un Dios que Como el compraguevos Si me pagas Te lo hago Y si no Te llegas Todas las consecuencias Las maldiciones Dios no es así Por favor Hermano Hermano querido Por favor Y hoy día Mira En el Salmo 51 Con corazón abierto Leamos Y escuchemos Crea en mí Dios Un corazón limpio Renueva dentro de mí Un espíritu firme No me arrojes Lear con tu presencia Devuélveme la alegría De tu salvación Palabra de Dios Este es el Señor Crea en mí Pidámosle Créame un corazón limpio Devuélveme esa alegría De la salvación Que eres tú Para no tener que caer En esto de las cadenas Así que hoy día Hermano, hermano querido Un no fuerte A las cadenas Porque son una A B R 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 Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto a quién soy Ante el poder de Dios Como un río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto a quién soy Ante el poder de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Soy un grano de arena que alaba a Dios Una gota en la lluvia que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad Me pregunto a quién soy ante el poder de Dios Como un río que corre buscando el mar Como un abeja en su viaje buscando el panal Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad Me pregunto a quién soy ante el poder de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador 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 Es hermoso vivir alabando al Creador